Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Ahora, dicho esto sobre los Estados Unidos y sosteniendo esta premisa geoestratégica, quisiera que me hablaras de lo que viste con tus propios ojos aquí en Venezuela, donde acabamos de realizar unas megaelecciones después de mucho tiempo, sin que una parte de las oposiciones, la parte extremista de la oposición, que por cierto se abogó el derecho de autonombrarse presidente con este señor Juan Guaidó, bueno, después de mucho tiempo deciden volver a las urnas electorales y la Unión Europea además decide acompañar este proceso electoral. Se había negado con excusas completamente pueriles y de todo tipo. De pronto Venezuela, que fue noticia antes de las elecciones, no se convirtió después de las elecciones en una buena noticia, ni en un buen ejemplo democrático, teniendo un nivel de participación prácticamente igual al de Chile, que tenía elecciones presidenciales, aquí teníamos elecciones municipales y estadales. Nadie te contó nada, tú mismo profesor de la Universidad de Nueva York estuviste aquí, acabas de irte hace pocos días, ¿qué viste? Estimado profesor Danny Shaw. Sí, primeramente un saludo al pueblo venezolano, los verdaderos héroes globales que han tenido que aguantar cuantos años de guerra, de agresión, eso no es la culpa de ninguna familia de Venezuela, pero 30 millones de venezolanos son los que más han tenido que sufrir por esa agresión, tanto de Obama como Bush, como Trump, y ahora Biden y Kamala Harris, ¿verdad? Bueno, en Venezuela yo vi lo que ellos no quieren ver, que la democracia no está centrada nada más donde las élites, no se trata nada más de Altamira y de Country Club, sino que hay una democracia que se puede ver y sentir al compás de la música venezolana y los sabores venezolanos y la característica de la idiosincrasia venezolana en los barrios populares, en la pastora, en Petarre, saludos a todos que he conocido a través de los años, los admiramos tanto de aquí, porque están siendo realistas, pero están haciendo lo imposible, como decía Ernesto Che Guevara. Nuestro deseo es que más norteamericanos, más de nuestros paisanos, puedan ir y ver con sus propios ojos lo que es una sociedad construyendo socialismo, a pesar de que, claro, todavía hay una élite muy fuerte. Por alguna casualidad de la vida, me tocó, nosotros topamos ahí con Enrique Capriles. Ah, qué interesante. Cuéntame. Sí, sí. Puedo compartir una anécdota saliendo. Claro que sí. ...con la ciencia política. Bueno, estuve con otro compañero, el famoso gringo chavista. Ya lo han sacado de Twitter tantas veces, pero siempre lo pueden seguir aquí en Instagram. Bueno, en el avión yo no cabía en los asientos normales, entonces yo le guiñé el ojo al gringo chavista Dakota y le dije... Yo sé qué vas a contar porque yo te di. Adelante. Entonces, yo necesitaba un poco más de espacio. Hay un concepto aquí en inglés, white privilege, el privilegio blanco. Bueno, dos gringos brindan para primera clase, nadie dijo nada, eso era lo más normal. Nuestros boletos eran normales, por supuesto, pero nos dimos ese brinco. Tuvimos que mover dos veces porque llegaron los dueños de los asientos, pero al fin yo vi a otro y me metí ahí. Y cuando... Bueno, eso fue una hora de Caracas a la República Dominicana porque Venezuela estaba bloqueada, entonces hay que buscar un tercer y cuarto país. Es una locura, ¿verdad? Eso es parte del embargo, de las sanciones contra Venezuela. Cuando salgamos del avión, ahí yo veo una placa que dice Enrique Capriles con guardaespaldas, con choferes, con todo eso. Y yo digo, Dakota, Dakota, eso fue Enrique Capriles al lado mío. Claro, teníamos máscara, pero... O sea, no cabía en la mente, ¿verdad?, esa coincidencia. Y claro, es un ejemplo, es un microcosmo del mundo actual de hoy, donde el pueblo está atrás y las élites y algunos blancos también, por ese white privilege que pudieron meterse adelante. Es como una metáfora real del mundo actual. Si yo tuviera que preguntarte, estimado Dani, de realizar una comparación entre lo que tú viste en las megas elecciones en Venezuela y lo que se dijo en los medios, en la mediática, en los Estados Unidos de esa misma elección, ¿cuál podría ser la comparación entre lo que viste y lo que se dijo que sucedió? Bueno, antes de las elecciones, ya los Estados Unidos estaban denunciando las elecciones y estaban diciendo que había fraude. Recuérdense que Trump y sus socios le echaron la culpa al comandante Chávez por esas máquinas y de una forma u otra la mano de Chávez está envuelto ahí el año pasado. O sea, ellos inventan mil cincuenta locuras, pero es más penoso que mucha gente cree eso. Entonces, llegar a Venezuela es llegar donde los trabajadores tengan una voz, donde los campesinos y las mujeres y todos los sectores aquí que han sido callados por tanto tiempo, si hay participación, si hay entusiasmo, si hay una participación masiva. O sea, un cuarenta y ocho punto, cuarenta y uno punto ocho por ciento de participación supera lo que aquí es el promedio de participación a las elecciones congresistas y para la Cámara de Representantes, para que veamos hasta dónde llega la hipocresía. Aquí casi no se habló de nada. Bueno, la oposición participó, ganaron tres estados importantes, específicamente el estado en la frontera, porque ahí se maneja. Sí, sí. Zulia es importantísimo en la frontera, de ahí que quieren lanzar utilizando a Colombia como su Israel, el sionismo de América del Sur, bueno, la pérdida de Zulia, pero por lo menos se ganó Tachira, el chavismo, por ahí que quieren atacar. Pero ahora tenemos también elecciones que vienen en Colombia, algo parecido a Honduras, la ultraderecha y su candidato de uribismo. Pero ahí está Petro, que representa por lo menos una socialdemocracia. No creo que él llegue a poner, a cuestionar las bases militares, las bases militares y la presencia gringa en Colombia, como lo hizo Rafael Correa en Manta. Y los gringos volvieron a las Islas Galápagas. Mira cuánta arrogancia. Vimos las reuniones allá en Argentina con el alto comando militar norteamericano. directamente después de la victoria de Bolivia, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos hoy en toda América Latina. Y por eso que ellos odian tanto a Venezuela. Y por eso es que no pueden respetar esos resultados. Porque Venezuela fue quien apareció en el 99 con otro ejemplo, con otro modelo. Por fin Cuba no estaba solo después de nueve largos años de aislamiento. El campo soviético se había caído. Y por toda la crítica que se puede tener de la Unión Soviética, tuvo logros importantísimos. Y el intercambio, ¿no? Y hoy Rusia no es la Unión Soviética, pero hoy Rusia también representa, con todas sus contradicciones, ese mundo pluripolar. Por eso no pueden perdonar a Venezuela y sus elecciones. Creo que ya van 29 elecciones en 21 años. Bueno, el pueblo venezolano que está dando el ejemplo. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.